¿Acaso crees que una mísera puerta va a detenerme infeliz? ¡Mírame perdón! ¡Mírame perdón! ¡Perdón! No, no, no. ¿Qué has hecho insensato? Iba a matarme, madre. Te quiero, mi niña. Te quiero tanto. Volveré por ti. ¿Se pondrá bien? Ha perdido mucha sangre. No sé ni tu nombre. Señorita, mi nombre. Médico. Sabes que nunca te delataré. Madre, todo irá bien. ¿Acaso algo nos ha ido bien en la vida? Les vengo a presentar a su nueva comadre. Marta. Manuela. Oye eso, Manuela. Ahí la tengo Menuda demonia es esa Buenos días, mi amor Buenos días No entiendo cómo mi padre ha podido casarse con esta mujer ¿No va a poder tener hijos? Sería casi un milagro que doña Celia quedase encima Yo siempre he sido la primera dama de Acacias 38 Y no voy a permitir que Cayetala me quite el puesto ¡Padre! Mi niña preciosa Estoy casado y tengo una hija Pero nada es como crees Gracias por casarte conmigo Se lo prometí a Ponce en su leche de muerte Protegerte y cuidar de la niña De Carlota cuidas De mí no tanto Pero haré lo que sea para que Germán me quiera como debe Este es una dama distinguida y yo... Apenas soy un mozo Tus padres no van a consentir esto ¡No voy a renunciar al amor! ¡Cállate! Eres una fugitiva y los guardias te buscan a ti No por robar No por matar ¡Cállate! ¿Demira? ¡Respóndeme por Dios! ¡Inocencia, hija! ¡Inocencia, hija!